Hola a todos, bienvenidos una vez más, ahora les traigo unas trenzas de lado que están muy fácil de hacer así que empezamos, pues vamos a dividir una extensión de lado derecho de la cabeza para empezar que puede ser del tamaño de 3 o 4 dedos de ancho, lo vamos a dividir en 3 partes iguales como ven la parte de en medio es la más delgada y las otras ambas partes son más gruesas así que empezamos a hacer una trenza francesa normal, vamos a empezar a trenzar normal, como les digo una trenza francesa al cabo de que vamos a ir trenzando poco a poco, vamos a ir como peliscándola de los lados de los mechones gruesos que tenemos no del mechón delgado que llevamos, pues fácilmente lo vamos a reconocer, aquí cuando ya trenzamos un poco lo vamos a ir peliscando del lado de abajo y del lado de arriba, para que de esta forma nos quede una forma de un volumen y la trenza se nos mire como que es una trenza postiza montada y nos va a quedar muy bonita y así como hicimos este poquito aquí lo vamos a hacer hasta el final, pues no lo vamos a hacer todo hasta las puntas sino que vamos a ir como tomando la medida hasta que llegue hasta la parte de atrás de la cabeza porque lo mismo vamos a hacer del lado izquierdo y bueno, aprovechando también quiero darle saludo a algunas de las personas y poco a poco seguiré saludando a más porque no me alcanza el tiempo pues voy a saludar a maría del cielo, del mi león, yo la postres, marisol, verito guzmán, peinados de anita, tito el chef trenzan ambas, aprendiendo con mari, vero plop, la cocina de maría, ivón contigo, mis cazuelas saludos, muchas gracias a ustedes que siempre están pendientes y también a las demás personas, muchas gracias por estar siempre pendientes de los videos por comentar, por compartir y bueno, poco a poco en los demás videos iré saludando a mucho más personas porque en este no me da el tiempo porque solo tengo poco tiempo verdad así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y continuamos con el peinado cuando hayamos terminado como pueden ver ya bastante que hemos avanzado de trenzar vamos a seguir siempre peliscándolo de los lados, sacándolo así pues se nos va a quedar así como raro pero al final nos va a quedar muy bonito le ponemos un poco de spray fijador para que nos quede más fijo este pelo y nos dure mucho más la trenza ahí solamente le voy a poner una pinza por mientras para sostenerlo para seguir trabajando del lado izquierdo y como ven esta trenza está muy fácil porque es como haciendo una trenza francesa regular solamente que dos cabos van a ser los gruesos y el cabo de en medio va a ser el delgado y de esa manera nos va a dar como esta opción que se nos mira una trenza como postiza así que espero les guste y la pongan en práctica ya que está muy fácil de hacerla y de este lado pues es el mismo procedimiento que hicimos anteriormente así que vamos a hacer lo mismo separamos el mechón y lo vamos a dividir en los mismos tres partes como siempre el mechón de en medio va a ser el delgado y los mechones de los que van a los lados van a ser los más gruesos y así vamos a hacer lo mismo hasta terminar el mismo tamaño que hicimos la trenza del otro lado lo vamos como a medir y lo vamos a ajustar al final lo acomodamos muy bien luego cuando ya terminamos de trenzarla la vamos a llevar hasta la parte de atrás y ahí la vamos a juntar las dos y le vamos a poner una liga del color que ustedes quieran así como ven yo aquí las voy a ajustar quitamos los pasadores que teníamos le ponemos la liga del color que ustedes gustan nuevamente le damos una ajustada, un retoque más a estos mechones para acomodarlos muy bien ahí le vamos a poner fijador y lo vamos a decorar como ven no necesita ni mucha decoración porque en si la trenza ya queda muy bonita así que espero les guste y nos vemos en el próximo video muchas gracias, les mando un fuerte saludo, un abrazo